En este momento podéis ver que habrá aproximadamente unos 300 chavales jóvenes que no están haciendo nada. Y fíjense ustedes la colección de policías que tenemos para 300 chavales. Fíjense por aquí. La cantidad de policías que tenemos como si estuviéramos hablando de una tremenda oleada de gente violenta. Esta es la realidad. Aproximadamente 10 policías por cada joven. Armados con sus defensas, con sus escudos, con sus cascos para repeler a 25 chavales jóvenes de 18 años. ¡Usted es mi! ¡Usted es mi! ¡Usted es mi! ¡Usted es mi! Antes, en Barcelona, cuando los CDRs les breaban a piedras, había un policía por cada 100 manifestantes. Ahora hay 100 policías por cada manifestante. verdaderamente la próxima selección de la UIP va a tener que ser un poquito más exigente porque si para desmovilizar a 25 chavales con banderas de España hace falta movilizar a toda la UIP de Madrid de verdad que hay que hacer un esfuerzo en la selección de la UIP no necesitan, no necesitan, señor inspector y subinspectores no necesitan los cascos, ni los chalecos, ni las defensas, ni los ojos lacrimógenos, ni tanta parafernalia señor delegado del gobierno, es usted un sinvergüenza que utiliza que no utiliza usted a los agentes de la UIP que deberían estar donde han estado siempre reprimiendo las manifestaciones de la extrema izquierda de los TDR en Cataluña de los borrocas en el País Vasco y no venir a hacer este despliegue que con todo el respeto nos parece desproporcionado y humillante no necesitan hacer ustedes esta demostración de fuerza para unos chavales que lo único que gritan es viva España y gritan fuera traidor de Sánchez sería buenísimo que ahora cogiéramos y nos fuéramos se quedan sin imágenes en la cesta y el delegado del gobierno con un par de narices porque no ha conseguido ninguna detección que es lo que les ha dado instrucciones sería cojonudo, yo no digo verdad que estoy por irme hasta que se joroven y no puedan acargar que es lo que están esperando vamos, os lo propongo como una cuestión divertida que se queden con las luces, con los cascos y que se vuelvan a casa sin la detección agentes agentes, lo siento pero hoy no vais a poder dar borrazos os vais a quedar con las ganas yo me voy ¡gámenos! ¡por qué, a Smith! ¡por qué, a Smith! os vais a quedar con las ganas os vais a quedar con las ganas ¡por qué, a Smith! ¡no, a Smith! ¡por qué, a Smith! ¡unidad! 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 están esperando que les toquéis un casco para cargar Así que, no nos dejes salir, pasar educadamente, ven, atentos a los que necesitan, dejad de salir, no los dejen por la ley, no los dejen por la ley, no tienen derecho a detenerlos en la calle, o que pasa, no se puede salir, repito, pocos. Caballos, no os dejéis, podéis salir, coño, estamos en democracia, no lo dejen, pero cómo que no dejen salir a la gente, pero cómo que no dejen salir a la gente, bajamos el artículo 19 de la Constitución. Caballero, abandonen las zonas de seguridad, haga el favor, le voy a hacer responsable del operativo, no dejen salir a la gente, les está reteniendo, dejad de salir, tienen la libertad de salir, para nada caballero, acompáñenme, a ver si puede salir o no. Esta es una zona de seguridad, caballero, continúe, está usted reteniendo a la gente en la calle, déjeles circular, claro que sí, es el único que lucha por vosotros, es el único, el único, se ha recorrido España entera defendiéndose. Deje usted salir a la gente, les está encerrando en un círculo para luego cargar, está usted encerrando a la gente en un círculo, déjeles salir, todo el que quiera salir, es responsable este señor. Salir, todo el que quiera salir que salga, todo el que quiera irse a su casa y que se vaya, no le pueden detener en la calle, esto ya no es una manifestación, es una detención colectiva, deje salir a la gente a su casa. El que quiera irse que se vaya a su casa, el que quiera irse que se vaya, no le pueden detener en la calle. ¿Será de seguridad de qué? Deje salir a la gente, caballero, el que quiera salir que salga. ¡Que no os metan miedo! No están haciendo nada, no es un asesino. Exactamente, no es un asesino. Es una desprofesionalidad el número de agentes que yo quisiera haberme visto cuando estaba en la calle. Cuando estaban ustedes. Les ayudo, pero déjenles salir. Me voy a quedar para ver que puedan irse a su casa sin que los aborren a borrar. Todos somos muy valientes, nos nos llevamos 7 cascos, 4 portas, con 2 portas, con Javier, sin escudos, sin cascos, delante de que la gente se va a la frena. ¡Viva Javier Tema! Déjenle salir, el que quiera que se vaya, por la acera. ¡Sacan por la acera! Y los chavales se quieren ir y hacen un círculo y ponen toda una parafernalia como si fueran a parar una manifestación de 5.000 animales de la extrema izquierda. Eso es la realidad. Como si estuviéramos en Barcelona el 1 de octubre del 2017. Y resulta que todo este despliegue de cascos, de escudos, de defensas y de radios, que aparte de que nos cuesta un pastón, es una auténtica desproporcionalidad. Y lo único que pretende es crear ese clima para luego hacer cargas, llevar detenidos y que parezca que está aquí ardiendo la ciudad. Que les dejen en paz y que les dejen irse a sus casas tranquilamente. ¡Con dos cojones! ¡Gracias!